Aproximadamente el 25% de los sanluicinos que acuden a consulta lo hacen por problemas relacionados con la hipertensión, así lo confirmó el doctor Pedro Torres, director de Salud Pública Municipal. Pues sí, realmente sí es un problema de salud pública, es muy importante y por tal debe haber, hay políticas en el plan de desarrollo que se enfocan a la prevención y al manejo de esta enfermedad, como un problema de salud pública. La hipertensión no suele mostrar síntomas en sus inicios, pero estos comienzan a manifestarse una vez que el padecimiento se agrava, con dolores de cabeza, sangrados de nariz, conjuntivitis, ruidos en los oídos o hasta desmayos. Y aun cuando esta no se cataloga como causa de muerte, son las afectaciones que provoca las que podrían resultar en el fallecimiento del enfermo, ya sea por infartos, afectaciones cardíacas y circulatorias o por derrames cerebrales. Vamos a suponer que la hipertensión por sí te da un derrame cerebral, el derrame cerebral puede ser masivo y ocasionarte la muerte o dejarte paralítico, etc. Pero suponiendo que te cause la muerte, se pone como causa directa primaria el derrame cerebral. Ahora, ¿qué fue consecuencia de qué? De una hipertensión arterial. Este padecimiento se presenta comúnmente en personas obesas, sedentarias, con actividades estresantes o con algún antecedente familiar de este mal, por lo que se recomienda enfocar esfuerzos en su prevención, realizando actividad física, procurando una buena alimentación y asistiendo a consulta periódicamente. Juan Pablo Renívar, Meganoticias.